¿Qué rollo gente? Soy Alfredo Pinado y esto es Requinto Vlog En esta ocasión les traigo el análisis de uno de mis requintistas favoritos Y también uno de mis grandes influencias Y que creo que también es influencia de muchos de ustedes Se le conoce como Irán Barrón Es el requintero y primera voz de Los Hijos de Barrón Voy a dar una pequeña introducción de lo que es el grupo Los Hijos de Barrón Es un grupo de la categoría de cierreño o campirano Donde se toca con dos guitarras Una de doce cuerdas y una de seis y un bajo Esta agrupación es de Angostura, Sinaloa Y se formó en el 2009 Aproximadamente en el 2011 les pegó su primera rola Que es Proceder de Manuel Tiene una formación que se ha mantenido desde sus inicios Que es muy respetable Entre esos elementos está Jesús Idaí, Barrón Ramos Que es la armonía o la guitarra de seis cuerdas David Alonso Leiva, que es el bajo y la segunda voz Una segunda voz muy característica del grupo Y pues al que venimos a analizar Jesús Iram, Barrón Ramos Que es el requinto y la primera voz Él y su hermano que es requinto y armonía Tocan desde los diez años en su pueblo natal Por lo que pues ya tienen bastante experiencia Entre las canciones que más me gustan de esta agrupación Y las que venimos a analizar hoy Están lo que es Procederes de Manuel O el Proceder de Manuel El Rey de Corazones A Cada Rato Y Bohemio de Afición Lo que caracteriza mucho a este guitarrista Es que tiene una influencia muy grande De lo que es el grupo Miguel y Miguel Sobre todo el guitarrista Miguel Montoya Toca muy parecido Toca con ese estilo campirano 100% Sencillo pero... Sencillo pero sale a relucir bastante Entre su repertorio encontramos en la mayoría corridos Canciones de amor, de desamor También tienen muchos covers de canciones viejitas De cantina podría decirle yo O rancheras A mi me gusta mucho este grupo Por tener un estilo muy único Y que a pesar de los años No se ha mantenido igual Con ese sonido característico Como muchos guitarristas del género Usan las Takamine Lo que es la Legacy Y la JJ También es parte de su sonido Muy característico del regional mexicano Vamos a analizar algunos de los videos Para ver que podemos destacar Bueno, aquí tenemos en primer lugar Una de sus canciones características Proceder de Manuel Esta canción está en tono de C mayor Algo muy característico de Hiram Es que casi todas las canciones Las toca en la escala de la mayor Y pues a pesar de que esta rola Está en C mayor No es la excepción Él pone un capó En el segundo traste Y toca la canción Como si fuera Tono de La Bueno, vamos a ver como la toca Un estilo totalmente campirano Que podríamos decir bien Que la rola es de Miguel y Miguel Vemos como usa el estilo de Miguel Montoya De requintear con las primeras dos cuerdas Empieza en la octava de arriba Y se pasa la octava de abajo Vemos como usa la escala de La totalmente Vamos a ver Este arreglo está muy padre Hace su arreglo en tonalidad Bueno, una escala de La Más bien Un rasgo muy caracterizado Tampista también del Sirreño Es ese rasgado Corredito fácil con primera, segunda, tercera y primera rasgueo típico de la escala muy característica del cierreño sobre todo en la escala de la si pues va acompañado del rasgueo las voces también bien cierreñotas, esa segunda voz como me encanta ahora lo que es R de Corazón es una canción romántica también está con capo en segundo traste está tocada en escala de re pero la tonalidad es el mi cierreño cien por ciento cae mucho esta nota lo que es la tercera en vez de caer a mi caer a la bemol otra vez mira igual una canción sencilla primera, segunda, segunda, primera arreglos también bien campiranos segunda no sé acá escalas armonizadas en terceras lo más cierreño que hay una aquí y otra acá vamos a ver esta que se llama a cada rato también le sale, bueno a mí me gusta mucho como le sale esta sí es en tonalidad de la también destaca que es uno de los muchos reginteros que toca nomás con la púa hacia abajo bueno esto no es algo malo pero yo lo considero como una técnica más es un sonido muy característico muy cierreño a las canciones y lo que sigue el arreglo que sigue es muy característico también de él que bonito suena es una arregla ahí que juega con los contratiempos y se ve bastante destaca bastante a cada rato canción bien también bien sencillita con tres acordes primera segunda y tercera los arreglos bien campiranos también vamos a ver el arreglo que hace la escala de la igual que juega con lo que es la escala de la y por último tenemos lo que es la canción bohemio de afición podemos apreciar como no necesitas tener demasiado demasiado técnico demasiadas cosas para ambientar a la gente sobre todo y pues para destacar para ser famoso para ser exitoso yo opino que Irán Barrón tiene un estilo muy característico y esto también se debe a que él es una primera voz a no concentrarse tanto en tener que estar haciendo arreglos con el requinto o cualquier cosa sino que ya son dos labores las que tiene que hacer a la hora de tocar entonces pienso que por eso no nos mete arreglos tan difíciles o tan elaborados porque pues también es una gran tarea estar tocando y cantando a la vez otra cosa que le ayuda mucho al cantar y tocar es que los arreglos que hace son muy parecidos a lo que es la melodía de la voz logrando así arreglos con la guitarra mucho más musicales y mucho más apegados a lo que es el ritmo o la melodía de la voz vamos a ver aquí Bohemia Oficial dice en vivo desde el Palenque de Obregón Sonora 2015 igual escala de la el mismo arreglo si podemos ver como en vivo si se desplaya igual el mismo arreglo se ve que ya lo tiene bien dominadito se ve que ya lo tiene bien dominadito vamos a ver lo que es el requinto en medio igual es muy importante para un guitarrista si bien no exagera los movimientos ver que estas disfrutando lo que estas tocando sobre todo aquí podemos ver al gran barrón bien entregado a lo que es la música mínimo en lo que es el concierto sobre todo aquí en este arreglo bien sencillito pero bien sencillito pero es como bueno uno como músico no lo ve como gran cosa es como un rasgado pero aquí lo que aprende la gente es ver como como se entrega la guitarra como se entrega la música y ver como si estuviera haciendo gran cosa a final de cuentas es lo que le gusta a la gente a final de cuentas es lo que le gusta a la gente a final de cuentas irán barrones de esos músicos que se concentran más en dar un buen show y tener arreglos de calidad sin tener que llegar a a competir con nadie por velocidad o por técnicas simplemente hacen su música se ve que lo disfrutan mucho y eso pues yo creo que es uno de los factores que ha ayudado a a que estén donde están ahorita si te ha gustado el video si te gustó como hice el análisis o si te gustan estas temáticas suscríbete por favor activa también la campanita de las notificaciones para que te lleguen mis videos cuando cuando lo suba dale manita arriba comparte este video con tus amigos músicos soy Alfredo Peinado me despido y esto ha sido Requinto Vlogs